Yo sé que tú vas a volver, pero no sé por qué te tienes que ir Si yo a ti te quiero mucho, no sé por qué te vas a ir Mi amor te di, mi cariño te ofrecí, pero no sé qué tú sientes por mí Y si de verdad tú a mí me quieres, dímelo de frente, dímelo que sientes Y si de verdad tú a mí me quieres, dímelo de frente, dímelo que sientes Siempre yo quise saber si piensas en mí o piensas en él En cada beso y en cada canción, cada vez que hacemos el amor Yo no sé por qué te fuiste, si yo a ti todavía te quiero Solo quiero que recuerdes como a ti yo te prefiero Yo podría tenerme mujeres, pero contigo yo soy feliz Solo quiero que seas sincera, dime si me amas a mí Yo quiero que seas sincera, dime si yo pierdo el tiempo porque de verdad te amo Dime si recuerda el momento Dime si tú lo recuerdas como yo hice el sexo contigo Dime si tú lo recuerdas como yo a ti te hice el amor Y si de verdad tú a mí me quieres, dímelo de frente, dímelo que sientes Y si de verdad tú a mí me quieres, dímelo de frente, dímelo que sientes Y si estuviera mi vida fuera diferente, solo contigo quiero estar para hacerlo lentamente Y cuando lo hagamos, sé que te va a gustar Porque tú eres pa' mí y yo siempre seré pa' ti Y si no vas a volver, solo te pido que me recuerdes como a ti yo te recordaré Y tú lo sabes ya La innovación Y yo Yo te sigo amando Te sigo esperando Para estar juntos Aunque no lo quieran Aunque no lo impidan Yo por ti daré Toda mi vida Y tú lo sabes ya Desde el bloque La Hermandad Yeah, yeah Brian La innovación Y bueno Reggaetón Delfino Reggaetón Reggaetón De cinco estrellas La Hermandad manda directamente desde el bloque, jejeje, de mi stain, la mitad de mi corazón como Jesús. Amén.